¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Les voy a mostrar cómo poner a tiempo una Mazda CX-7. Sí, no les mostré cómo desarmarla, pero nada más les muestro el tiempo. Vean, aquí ya tenemos sin cadena, nada más tenemos la cadena de abajo de la bomba. ¿Cuál es el detalle de aquí de esta Mazda CX-7? Que aquí, si ustedes pueden ver en el cigüeñal, vean, aquí está la bomba de aceite. Si ustedes pueden ver en el cigüeñal, este engran es loco. Es un engrane loco, que entra y sale sin problema, vean. No tenemos como otros carros que tienen la cuña, el engrane entra y no se mueve, ¿no? Aquí, esto gira. No se alcanza a ver y no se los mostré una disculpa, pero después del engrane tenemos una linea o una rondana muy, muy delgadita. Que esa es la que hace la transferencia con el damper. Al momento que nosotros metemos el damper, necesitamos tener esa rondana, esa linea ahí puesta después del engrane. Porque si no, si nosotros metemos el damper, no vamos a hacer que haga presión y no vamos a hacer que gire todo el motor completo con el cigüeñal. No me acuerdo cómo se llama el sistema, pero aquí también en la polea no tenemos absolutamente nada. Entonces, no recuerdo cómo se llama el sistema, pero cuando nosotros metemos la polea y al apretarla, ya que aprieta esto, hace transferencia con eso, con ese engrane y hace que se mueva todo el cigüeñal con todo el motor, ¿vale? Esa es la manera de esta Mazda CX-7, no tiene cuña. Entonces aquí, este pues lo podemos mover a lo wey sin ningún problema. Lo que sí no se mueve a lo wey son los engranes. Entonces aquí el tiempo es, vamos a tener primero, vamos a poner el pistón en punto muerto superior. ¿Cómo nos vamos a poder dar cuenta de eso? Vamos a quitar la bujía número uno, ya una vez que la quitamos, vamos a meter un desarmador y el pistón debe de estar en punto muerto superior. ¿Qué quiere decir punto muerto superior? Que el pistón esté hasta arriba. Cuando nos vamos a dar cuenta que esté hasta arriba, vamos a girar el cigüeñal, a ver cómo el desarmador sube o baja. Entonces vamos a subirlo. Voy a volver a meter el tornillo. Vamos a girarlo a la derecha. Y vean, ahí el pistón, ahí subió, ¿se dieron cuenta? Vamos a volver a subir. Ahí sube más. Exactamente debe de estar hasta arriba. Ahí sigue subiendo. Ahí ya llegó hasta arriba. Se sintió como, ya como que llegó a lo plano y ya va a empezar a bajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a dejar hasta arriba, pero no exactamente hasta arriba. Ya que está hasta arriba, lo voy a regresar a describir un poquito que baje el pistón. ¿Por qué? Les voy a decir ahorita. Entonces ahí vean. Ténse cuenta. Ahí lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a subir. Despacio, 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 despacio. Ahí exactamente ya me llegó hasta arriba. Y lo que voy a hacer ahora es regresarlo, pero hacia atrás. Lo voy a regresar hacia la izquierda y el pistón va a empezar a bajar. Ahí vean. Ahí está. Ahí bajó. Exactamente ahí lo voy a dejar. Nada más voy a hacer que baje un tanto, así un poquito. Si estaba como por aquí, que baje ahí. Ahí lo voy a dejar porque vamos a lo siguiente. Aquí atrás, exactamente donde ven ese tornillo, ya le metí un tornillo. Pero nosotros allá atrás tenemos este tapón. Exactamente este tapón. Necesitamos quitar este tapón. Es una llave 10. Lo quitamos. Al quitarlo vamos a meterle este otro tornillo. Este otro tornillo debe de ser exactamente la misma cuerda de este. O sea, de hecho, para yo comprarlo, tuve que llevar este tornillo para que me dieran la misma cuerda. Pero lo único que cambió fue que lo pedí más largo. ¿Vale? Vean la distancia. Exactamente, si ustedes pueden ver, es el doble de tamaño. ¿Vale? Después de aquí ya me dio el tornillo, lo doble. Lo que hice, empecé a rebajar la cuerda. Esta cuerda estaba completamente hasta acá. La empecé a rebajar con un esmerín. ¿Por qué? Necesitamos meter este tornillo a fuerzas así de largo. Rebajado. Para que simplemente entre y la cuerda la podamos apretar. ¿Por qué? Ya que lo tenemos. Ya que lo tenemos así. Vamos a volver a meter. Ahora vamos a meter este tornillo aquí. Que viene siendo. Es un tope. ¿Vale? Aquí cuesta un poco de trabajo. Pero ya. Ya una vez que entró. Vean. Ahí está. Ya una vez que entró. Simplemente lo vamos a atornillar. Igual. De la misma manera. Lo vamos a poner hasta. Hasta adentro. Tiene que ser exactamente esa medida. Porque si no. No nos va a servir el tornillo. ¿Vale? O sea. Claro. Para que no haya ninguna falla de que. Es que le puse un tornillo. Un poquito más pequeño. Y no me quedó. Ni sabes explicar. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ahí está. Ya me llegó exactamente hasta el tope del tornillo. Ahí lo voy a dejar. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a girar el cigüeñar. A la derecha. Aquí va a subir el pistón. Otra vez. Pero va a llegar un momento. Vean. Va a subir. Va a subir. Y exactamente ahí. Ya llegó hasta arriba. Ahí ya se me detuvo. Vean. Está exactamente hasta arriba el pistón. Y si yo aquí le quiero girar más. Vean. Vean cómo se detiene. O sea. Ya está detenido el cigüeñal. ¿Vale? Ya está detenido. Sin ningún problema. Vean. Perfecto. Entonces. Hay que decir que ya. Nuestro cigüeñal. Está en punto muerto superior. La forma en la que debe de estar. Como marca. El manual. O como marca Mazda. Aquí ya tenemos nuestro pistón en punto muerto superior. Perfecto. Hasta ahí va a quedar. Y eso mismo. Ese mismo tope. Nos va a servir. Para cuando apretemos el damper. Es un tope que sirve para apretarlo. Y no se nos mueva absolutamente nada. Ahora. Aquí que tenemos desarmado. Vean. Les voy a mostrar más a detalle. Voy a prender la luz. Vean. Ahí está exactamente. El que metimos. Si pueden darse cuenta. Ahí está. Y ahí está atorado con el cigüeñal. Bueno. Y entonces eso hace. Que ya no gire el cigüeñal. Por más que nosotros queramos. Girarlo. Ya no gira. Porque ahí ya se detuvo. ¿Vale? Entonces. Les vuelvo a repetir. Eso nos va a servir también. Para apretar el damper. Ya que armemos todo. Ahora recuerden. Eso simplemente sirve para apretar. Si nosotros queremos aflojar. Ese tope no nos sirve. Una vez les aviso. Ese tope no sirve. Absolutamente para nada. Ténganlo muy muy en cuenta. Por si quieren aflojar el damper así. No se puede. Tenemos el pistón en punto muerto superior. Trabado. Vamos a girar los árboles. Aquí atrás tenemos medias lunas. Vamos a ver. Tenemos una media luna grande. Y una media luna pequeña. La media luna pequeña. Que ahorita en este momento está hacia la parte de abajo. Debe de quedar hacia la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a girar los árboles individualmente. Estos son un dado 13 y 16. Igual que el de el cigüeñal. Ahora. Por ejemplo aquí. Se me atora. Vale. Se me está atorando el giro del árbol. Van a decir por qué. Porque ya me está pegando la válvula. Entonces. Aquí lo que yo voy a tener que hacer es. Volver a bajar el pistón. Un poco. Ya que baje el pistón un poco. Podemos girar los árboles. Se los voy a mostrar para que no digan. No nos enseñaste. Y como lo hiciste. ¿Ves como chocaron tus válvulas? Aquí. Al hacer esto. Ya están pegando las válvulas. Correcto. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a girar el cigüeñal. Pero a la izquierda. Exactamente a la izquierda. Para que baje. Y no me. Porque no lo puedo girar a la derecha. Y si quisiera girar a la derecha. Tengo que volver a quitar. El tornillo ese que puse. O el. O el tope. Entonces lo voy a girar a la izquierda. Esto nada más es. Un leve. No es mucho. Vean. Ya bajo mi desarmador. Y ahora sí ya puedo girar el engrane. Esto es porque. En cuanto de que está el pistón hasta arriba. Y no está puesto a tiempo. Las válvulas chocan. Entonces ahora sí. Podemos girarlo. A la derecha. Y vean. Ahora sí ya gira. Sin problema. Vale. Entonces ahí. Lo voy a dejar. Ahí ya me pasé. Entonces ahí ya me pasé. Ahorita lo voy a volver a regresar. Vamos a girar el otro. Y ahí está. Entonces ahora. Para ponerlo a tiempo. Necesitamos una herramienta especial. Que debe de trabar aquí. Y debe de trabar aquí. Es como la del cruz. Pero esta no puede ser. En los dos lados. A la altura. Debe de ser un lado más largo. Y otro lado más corta. Porque. Pues por el tamaño. De. El árbol de levas. Yo no la tengo. Yo fabriqué una. No es ni siquiera parecida a la que venden. Es. La que yo fabriqué. Y sirve exactamente igual. Use la herramienta especial. En teoría. Que es. Una solera. Modificada. Obviamente es muy gruesa. Yo ya tuve que estar rebajando. Para que quedara. Ahorita está oxidada. Porque estaba en el agua. Este. De todo. No se ve para. Lo mismo. Vale. Nos dice. Uy. Esta chica. Esta bien oxidada. Se va a desmadgar. Va a llenar todo. De puro pinche. Áxido. No. Entonces vean. Ya aquí. Ya está a tiempo. El. Árbol de escape. La cuña corta. Y el árbol de admisión. La cuña corta. Exactamente. Vean. Sin problema. Como la fui haciendo. Yo la corté. La medí más o menos. Y ya una vez que estaba. Me daba más o menos bien. Le fui rebajando. Rebajando. Hasta que entrara perfectamente al ras. Y así hice mi herramienta. Entonces ya prácticamente. Está nuestro tiempo. Entonces. Ya tenemos eso. Vamos a volver a regresar. El pistón. Hasta arriba. A girarlo a la derecha. A ver si se alcanza. A ver ahí cuando llegue al tope. Ahí está. Ya llegó. Ya llegó exactamente. Al tope. Ahí está otra vez ya. En el mero. Mero tope. Ya. Está otra vez en punto moto superior. Y. Ya quedó. En punto moto superior. Ya quedaron los árboles. Prácticamente. A tiempo. Entonces ya que tenemos todo. Vamos a poner la cadena. Esta. Pues así como está. Simplemente la voy a meter ahorita por abajo. La voy a atorar. Primero aquí. La paso por aquí abajo. La meto en el engrane. Nos debe de quedar aquí una tensión adecuada. Exactamente. Lo más. Lo más tensa que pueda ser. Y. Ahí está. Vean. Ahí quedaría. Lo más. Lo más tensa. La cadena. Ya la metí yo aquí en la guía. Ahora vamos a meter. En el engrane de ahí abajo. Y en la otra guía. Ahora esta cadena. No tiene eslabones. De otro color. Como otros. Como por ejemplo. En el asta. Que debemos de marcarlo. Es engrane flotante. Engrane flotante. Engrane flotante. Un engrane tiene marca. O sea. No hay ningún problema. Simplemente las marcas nos la va a dar. La herramienta. Y. La herramienta de atrás. Que pone el pistón en punto muerto superior. Hay que meter esta. Aquí en este. Aquí. En su guía. Metemos esto. Pero primero. Si pueden ver. En esta pieza. La. La guía. Si pueden ver. La guía no es. No es completamente plana. Aquí tiene. Sale un pedazo de aquí. Vean. Aquí es plana. Y llega un tope. Entonces no la podemos meter así. Porque va a chocar la cadena. Necesitamos meterla primero como de lado. Para que entre primero la cadena. Y ya después. Podamos acomodarla. Vean. Yo alzo ahí la cadena. Meto la guía. Y ya me recarga en la cadena. Porque pues aquí tiene un tope. Donde no deja pasar la cadena. Entonces. Ahí está. Hasta ahí vamos bien. Todo normal. Tensado bien. Perfecto. Ahora vamos a meterla abajo. Aquí. Necesitamos tensarla del lado derecho. Que es donde va a quedar. Tensa. Debemos de meter el engrane. Que quede exactamente al ras. De cómo está la cadena. Y ahí está. Vean. Exactamente. Ahí quedaría. La metemos del otro lado. Y ahí quedó. Entonces aquí debe de quedar. Aquí del lado derecho. Debe de quedar. Lo más. Lo más tensa. Jalándola con los dedos. De lado izquierdo. No hay ningún problema. Que quede guanga. Porque ya ahorita. Que metamos el tensor. Vamos. Va a hacer esto. Levantamos aquí la cadena. Para que engrane bien. Y ya nada más. La metemos así. Y podemos poner el tensor. Y ya quedaría toda. Muy bien puesta. Porque obviamente aquí. Pues está guanga. ¿Vale? Entonces tengan cuidado aquí. No vaya a ser que giremos. La guía. Y esta se doble aquí. O se mueva. Entonces primero así. Después subimos. Y ponemos el tensor. Aquí el tensor. Fácil y sencillo. El tensor está. Obviamente ya lo regresé. Este lo tenemos que regresar de la siguiente manera. Aquí esta pieza que tenemos aquí. La jalamos hacia atrás. Podemos meter el tensor. Y después la soltamos despacio. Para que actore aquí. En el momento de que la vamos soltando. Presionamos. Presionamos el tensor. Regresamos esta pieza un poco a la derecha. Y le metemos ahí. Un alfiler. Yo en mi caso le metí una aguja. La verdad no tengo alfiler. No tengo otra herramienta. Y ya así yo ya mantengo tensa. Para ahorita que ponga el tensor. No tenga ningún problema. Y ya que esté puesto el tensor apretado. Ya quito esta pieza. Y quedaría tensa la cadena. Ya está colocado el tensor. Ya está apretado. Ya que está puesto el tensor. Ya nada más verificamos aquí. Que esto haya quedado bien bien metido. Del lado derecho. Exactamente. Más tensa que se pueda manualmente. Y ya aquí te quedó también adentro. Ya no se zafa absolutamente para nada. Porque ya tenemos la guía. Pero al mismo tiempo de que ya pusimos el tensor. Ya tensa un poco la guía. Ya no deja que se mueva. Y ya nada más ahorita nos hace falta tensarla. Aquí verificamos que abajo. Quedó del lado derecho bien adentro. Bien tensa del lado derecho. Y el izquierdo ya nada más va a tensar. Cuando quitemos la herramienta. Bueno quitamos el seguro. Ya nada más lo que voy a hacer. Pues quitamos el seguro. Y ahí quedó. ¿Vieron? Perfectamente. Ya quedó tensa. La cadena. Verificamos. Y vean. Del lado derecho quedó perfectamente bien adentro. Exacto. Del lado izquierdo tenemos la tensión. Y pues ya vean. Y aquí. Tenemos una tensión adecuada. ¿Vale? Y pues ya quedó perfecto. Ahora. Otra cosa que tenemos aquí. Aquí en la tapa. Ahorita le voy a dar una lavadita. Aquí en la tapa. Tenemos un tornillo aquí. Cuando nosotros metamos la polea. Tenemos que sincronizar. Este tornillo. Y ahí. Le vamos a meter. Un tornillo. Pequeño. Que agarre. Nada más esto es para que. Tengamos la certeza de que no se va a mover la polea. No necesitamos. Nada más con este tornillo. Apretar la. El puro tornillo del damper. Porque se va a romper la tapa. Tengan mucho cuidado ahí. Apretamos el tornillo del damper. Con el tornillo que tenemos ahí. Que es nuestro. Seguro. Y después de que ya quede bien apretado. Ya. Ahora sí podemos. Dar. Este tornillo. Ahora. Esto. No es para otra cosa. Esto es simplemente. Necesitamos que esto quede exactamente. Al ras de aquí. Porque esto nos va a dar el tiempo. En el sensor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el sensor. El sensor va aquí. Este sensor se puede mover. Hacia arriba tantito. O hacia abajo. Esto lo podemos hacer. Para mover el tiempo. El tiempo adecuado. Es aquí con el tornillo. Y el damper. ¿Vale? Ya después ponemos este. Lo dejamos exactamente. A como lo teníamos. Marcado con los tornillos. Para que no perdamos. En estar moviendo. O bajando. Y atinándole. O checando con el escalero. Bueno ya les expliqué. Más o menos. Vamos ahora a hacerlo. Ahora aquí hay que aflojar el tornillo. Para aflojar el tornillo. No hay que quitar de ahí la herramienta. Todavía. Porque recuerden que. Lo de abajo es flotante. De hecho yo puedo mover el cigüeñal todavía. Y aquí en los árboles. No se me mueve para nada esto. Y el cigüeñal gira a la derecha o a la izquierda. Entonces aquí. Yo no lo apreté mucho. Ya nada más con un. Lo le puse la matraca. Un pequeño golpe a la izquierda. Aflojó. Vean. Vale. Ahí está. Ya aflojó. Ahora. Aquí se me bajó el cigüeñal. De hecho no está al tope. Vean. A ver voy a poner la luz. Y si pueden ver. Se bajó. Un poco. O sea muy 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 leve. Ahí se me movió un poquito. Ahora lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Es muy rápido. Abajo. Abajo tenemos la caja y el motor pegados. Tenemos una abertura. Que vamos a girar ahí manualmente. La cremallera con un desarmador. Vamos a girarlo a la derecha. En este caso venía. Si necesitamos de abajo. Vamos a aventarlo hacia la parte de atrás. Para que gire a la derecha. Y vuelva a atorarse ahí. En la caja tenemos una abertura. Ahí está. Que nos deja ver exactamente. Ahí está. Nos deja ver el. La cremallera. Entonces lo que vamos a hacer. Recuerden. Es giro. El motor gira a la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer es que gire a la derecha. Necesitamos meterle el desarmador así. Y aventarlo hacia la parte de atrás. Vean. Es muy leve. Ahí ya se me voy a atorar. ¿Se dan cuenta? Vean todo lo que gire nada más. Fue casi casi nada. Y ahí. Vean. Ya se atoró exactamente ahí. Y vean. Ahí ya se atoró. El. Sigüeñal. ¿Vale? Entonces ahí está. Ya quedó otra vez. Perfecto. En punto muerto superior. Verificamos. Y vean. Ya está otra vez ahí. Ya está. Pegando el cigüeñal. En el. Turnillo. ¿Vale? O en la herramienta. Que viene siendo este caso. Y ya. De ahí no le vamos a mover absolutamente. Nada. Aquí. Yo no voy a quitar todavía la herramienta de los árboles. Esa no se va a mover todavía hasta el final. Aquí. Lo que sigue es volver a poner su tapa. ¿Vale? Entonces voy a limpiar yo la tapa. Y la vamos a colocar. Ya tengo limpio exactamente toda la orilla. Ya tengo limpia la tapa. Ya también la lavé de este lado. Vean la diferencia. Es lo más que le pude lavar. De verdad estuve tallando. Pero pues ya se ve mejor a que se veía toda negra. Entonces ahora. Vamos a. Poner. Silicón. En toda la tapa. Desde aquí. Completo. Silicón negro. Silicón gris. El que tengan. Aquí también. Le vamos a poner. Aquí y aquí. ¿Vale? Vamos a colocarlo. Lo vamos a dejar secar de 5 a 10 minutos. Y después vamos a poner. La tapa ya. En su lugar. Y vamos a apretarla. Ya está puesto el silicón. Completamente. Ahora. Recomiendo. Como siempre. Siempre les digo. Déjenlo secar de 5 a 10 minutos. Siempre. ¿Por qué? Nosotros lo podemos poner así. Como ya está ahorita puesto. Nosotros podemos llegar. Y poner la tapa. Sin ningún problema. Y va a sellar. Sí va a sellar. Pero ¿cuál va a ser el problema? Cuando nosotros la pongamos. Como está fresco el silicón. Al momento de que nada metamos. Apretemos los tornillos. El silicón se va a expandir. Tanto de adentro. Como de afuera. Ese silicón que se expande. Hacia la parte de adentro. Se va a caer. Se va a ir hacia el cárter. Y se va a tapar la coladera. Entonces. Por eso siempre. Recomendación. Espérense. 10. 5 a 10 minutos. Que seque un poco el silicón. Y después de eso. Todavía. Ya que. Pongamos la tapa. La apretemos muy bien. Perfectamente. Pongamos todo. Vamos a esperarnos 24 horas. Es recomendación. 24 horas. Podemos arrancarlo luego. Luego. Después de que armemos todo. No hay ningún problema. Lo podemos hacer. Pero. Después tenemos. El problema. Que también tenemos fugas. Y siempre es el. Ya quedó. Ya está armado. Si. Así me lo llevo. Pues llévatelo. Y ya después a los dos días. Oye. Es que está fugando. Es que. Pues si. Se les dice. 24 horas. Para que seque completamente el silicón. Para que no tenga fugas. Entonces. Recomendación. 24 horas. Después de que lo armemos. Para que seque bien el silicón. Unos 8 minutos. Que me voy a esperar. Para. Ya colocarlo. Y empezar a poner todos los tornillos. Ya puse toda la tapa. Vean. Ya está bien apretada. De hecho. Recuerden. Dejo todos los tornillos. Primero al llegue. Lo más que se pueda apretado. Con las puras. Bueno. Con la pura mataca. Muy leve. Y ya después voy apretando en cruz. Para que asiente pareja. Ahora vamos a poner el damper. El pistón. Está en punto muerto superior. Tengo mucho cuidado con este damper. Porque recuerden que. Los puntitos. O el engrane que se ve ahí. Es el que da el tiempo. Para el sensor. Entonces tengan mucho cuidado. Aquí pues. Lo podemos meter así sin problema. Despacio. Lo empujamos. Ahí está. Y lo vamos a sentar con el tornillo que tenemos ahí. Voy a usar un tornillo 2 que tengo aquí para el sensor. Y lo voy a meter. Esto no lo voy a hacer. Para que. Para apretar el damper. O sea. No crean. Esto lo voy a hacer. Porque. Aquí nos da el tiempo. Aquí debe de coincidir el tiempo exactamente aquí. Entonces. Ahí está. Ahí lo dejo. Para que no se me mueva el damper. Nada más es para eso. ¿Vale? No quieran poner ese tornillo. Y apretar el tornillo del damper. Porque van a tronar la tapa. Recuerden que aquí atrás tengo el tornillo. Que me está sosteniendo el cigüeñal. Vamos a meter el tornillo del damper. Y este tornillo del damper. Como les digo que no tiene cuña. Al momento de que se presiona. El damper. Con la parte de atrás del cigüeñal. Eso hace. No sé cómo se puede explicar. Se transfiere. Se puede decir que se transfiere. Y hace que gire ya todo completo. Porque recuerden que no tenemos cuña. Entonces. Este tornillo va muy apretado. Primero lo voy a apretar con la matraca. Lo más que pueda. Ahí está. Es lo más que puedo con la matraca de media. Ahora vamos a apretarlo. Este tornillo. Lleva un aprete de 74 libras. Imagínense que aprete lleva. Más 90 grados. De verdad. Yo he apretado varios. Bueno. He apretado otros. Y no da los 90 grados. Les soy honesto. Las 74 libras. Si las da. Los 90 grados. No los da. ¿Vale? Entonces. De hecho. Da 74 libras. Hasta ahí llego. Y después. Lo que más lo puedo apretar. Hasta ahí llego. Y con eso. Nunca he tenido. Ningún problema. Recuerden. No he quitado la herramienta. No la he quitado. Y muy importante. No la quiten todavía. Hasta que no apretemos bien. El damper. ¿Vale? Si quitan ustedes esa herramienta. Al momento de que apretemos. Podemos. Se nos puede mover el tiempo. Entonces aquí. Estamos perfecto todavía en el tiempo. Sin ningún problema. Estamos bien. Vamos a apretar ya el damper. Lo apreté. Con la mataca. Lo más que pude. La de media. Ya lo tengo a 74 libras. Pie de torque. Aquí. Ya no tenemos riesgo. De que se nos vaya. A girar el cigoñal. Porque recuerden. Que ya está. Atorado. Vamos a apretarlo. Ahí está. Si no escucharon. Lo vuelvo a hacer. Ahí están ya. Los 74. Libras. Pie de torque. Ahora vamos a apretarlo. 90 grados. Con el maneras. Le voy a dar 90 grados. Voy a ver si da. Debe de dar. De aquí. Como por acá. Más o menos. Y ahí está. Es todo. Todo lo que me dio. Entonces ya quedaría. Apretado. El tornillo del damper. Ya quedó apretado. Muy muy bien. El tornillo del damper. Recuerden. Ese nada más. Ese tornillo. Solo lo pusimos. Para que no se nos mueva. El tiempo de la polea. Aquí arriba. No tenemos ningún problema. Quedó perfectamente. Ahí. Sin problema. La cadena. Sigue estando. Tensa bien. Y tenemos una marca que le hicimos. En la cremallera. Por la parte de abajo. Le hice una marca a la cremallera. No sé si va a alcanzar a ver. Vean. Perfectamente. No sé si se alcanza a ver. Pero. Ahí está. Y la marca nos coincide. Vean. Perfecto. Ahí le puse tres marcas. Para que no se me moviera. Y nos coinciden muy bien las marcas. Entonces. Quiere decir que ya que apretamos el tornillo del damper. No se nos movió absolutamente nada. No se nos movió el tiempo. Nada. Vale. Aquí me preguntarán mejor por qué le puse dos hojitas calibradoras. Porque tenía un poquito. Un pequeño juego de ahí. Entonces lo puse para que quedara exacto y no se me moviera. Entonces ya quedó el tiempo. Ya quedó apretado el tornillo. Ahora vamos a quitar el tornillo de aquí. Recuerden. Ese tornillo simplemente era para que no se moviera. El tiempo. De la pura polea. O sea. No cae en otra cosa. Les voy a repetir. No quieran apretar el tornillo del damper. Poniendo nada más ese tornillo. Les se los digo porque he visto muchos casos donde. Le ponen aquí el tornillo. Dicen ya está. Ahora aprieta. Al momento de que aprietan aquí. Este tornillito pues obviamente va a quedar. Queda fijo en la tapa. Y la tapa pues de aluminio. Al momento que le metemos el torque. Se truena la tapa de aluminio. Entonces mucho mucho cuidado ahí. Vale. Vamos a poner el sensor de subuñal. Bien más o menos al tope. Tenemos posición. Se puede subir o bajar. Vean. Vale. ¿Qué es lo que yo hago? Si ustedes pueden ver aquí. Tenemos la marca. Una marquita. Exacto. Entonces hasta ahí llegaba el tornillo. Lo que yo hago lo vuelvo a dejar exactamente en esa marca. Vean. Ahí. Ahí. Perfectamente ahí lo voy a dejar. Donde me daban las marcas anteriores. Ahí lo voy a dejar. Y ahí lo voy a apretar. Vale. Lo voy a dejar exactamente a como estaba. Nosotros lo pudiéramos haber marcado desde antes. Si en dado caso queríamos no mover ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos ese sensor hacia arriba o hacia abajo. Movemos el tiempo. ¿Vale? Entonces ahí puede ser que está adelantado. Puede ser que está atrasado. Y pues ya. Si no nos queda como debería de ser. Ahí tenemos que checarlo ya con el escáner. Para que nos dé bien el tiempo. Y ver hacia dónde podemos. Si tenía que estar más arriba o más abajo. ¿Vale? Entonces prácticamente ya quedó todo colocado. Vean el tornillo exactamente ahí en el centro. Quedó bien. Sin problema. Entonces el sensor de cigüeñal. Ya quedó el damper. Vamos a quitar las herramientas. Vamos a quitar el tornillo que va por la parte de atrás. Que pusimos para el cigüeñal. Ahí está. Vamos a poner el tapón. No se les voy a olvidar. Colocar el tapón. Porque si no lo ponemos. Cuando arranquemos el carro. Vamos a tener. Pérdida de aceite por ese lado. Está bien apretado el tornillo. Ahora sí. Ya podemos quitar la herramienta de aquí. Y ahí está. Perfecto. ¡Ay! ¡Tu pinche solera! ¡Toda culera, güey! ¡Vamos a ver chichingadera! Y pues ya quedó prácticamente el tiempo. Perfecto, ¿eh? Y pues ya quedó. Ya nada más ahora ponemos igual. Su bujía. Y vamos a volver a armar todo lo restante. Que viene siendo la tapa de punterías. Esa que va de este lado. Que agarra con la gasolina. Hay que armar la polea de la bomba de agua. Hay que poner bien la bomba de la dirección. Poner la banda. Poner la polea loca. Poner bobinas. Conectores. Para poderlo echar a andar. Vamos a armar todo lo demás. Y ya vean. Ya terminamos. Ya está todo armado. Soporte. Banda. Intercooler. Tapa. Bobinas. Caballero loco que tenemos aquí. Ya está todo armado. Ahora sí vamos a arrancarlo. Ya prácticamente ya está a tiempo. Y armado vamos a arrancar esta Mazda. Ahí está. Vamos a darle marcha. Bueno vamos a poner tres veces. Bueno vamos a darle. Voy a tardar un poquito en arrancar. Ahorita puede ser porque en lo que se vuelve a llenar la gasolina. No le quiero apagar el switch. Porque esta Mazda trae un problema en la llave. Luego hay veces que ya apagas el switch. Y ya empieza a parparar la llave. Y para que vuelva a agarrar es un relajísimo. Entonces mejor. Prefiero ahorita ya nada más así. Volverle a dar marcha. Y que se llene completamente solo el reel de inyectores. Antes de apagar el switch. Y que ya no quiera arrancar. Entonces vamos a darle. Y vean. De volada eh. Muy muy bien. Perfecto eh. Perfecto. Perfecto eh. Ya arrancó. Vamos a dejar que se estabilice. El check. Esta herramienta la todavía prendo por otras cosas. No se preocupen. No tiene nada que ver. Con la puesta a tiempo. Vale. Pero pues ya está. Prácticamente ya que está. Llegamos al final de este bonito video de la puesta a tiempo. El Mazda. No les mostré cuando desarmé. Porque si es un relajo. Pero les mostré prácticamente cuando se ponía a tiempo. Y la armada. Y si pueden escuchar. Se escucha parejita. No se escucha ningún matraqueo. Absolutamente nada. Se escucha genial. Esta Mazda eh. Vean. Ya está bajando las revoluciones. Ya se está estabilizando. Y pues es la manera de ponerla a tiempo. Esta Mazda. Trae este. Pues ya ven que trae los. Los enlímenes flotantes. También el de abajo. Entonces si hay que tener un poco de cuidado. Para ponerla a tiempo. Y herramienta para atar de los árboles. Para trabarlos. Debe de ser específicamente. Que queden trabados perfectos. Porque si no. Un diente o dos dientes. Empieza a cascabillar esta manita. ¿Vale? Y si ya se van a decir. Uy tu pinche. Saldrá toda culera. Güey. Che chingaderas. Ni siquiera puedes comprar herramienta especializada. Para los carros. Espero que les haya gustado el video. Si no me ha dado caso. Por ti se me ha dado cuenta. Y si no me ha dado cuenta. Bye.